Gracias por ver a tantos jóvenes aquí en esta sala y afuera del edificio me hace sentir un sentimiento de gratitud. Estoy aquí en un día en el que los derechos de la mujer son una prioridad y se establecen como tales. Porque sin esos derechos las mujeres cada vez van a ser más susceptibles a la injusticia. Para mí realmente es un honor. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Muchas gracias.